De Marraje, en ACUP Radio. Salta del grupo y al ataque de Marraje, para seguir contando toda la actualidad del mundo de las dos ruedas. Todo el ciclismo con la mejor grupeta. De uno de los equipos que va a ser importante en este Tour de Francia, hablamos con Mácin, el que ya tengo el placer de saludar. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? En principio, te voy a empezar preguntando por la vuelta, antes de entrar ya en materia de Tour de Francia, por la vuelta del ciclismo, por el retorno a la competición, donde el equipo, el Emirates, se hemos visto muy bien. Dos victorias de etapa, rozáis ahí el palo también con David de la Cruz en el Daucinet, también, rozáis, si no me equivoco, en Estrade, imagino que las sensaciones del equipo son buenas. Sí, está claro que luchar por las victorias de World Tour, ganar también con David de la Limousine, ser un equipo atacante, sobre todo protagonistas en cada una de las carreras que participamos, sea en Italia, sea en Francia, sea en carreras World Tour, o todas las que sean, es sinónimo que hay un equilibrio perfecto entre los corredores, que no solo hay un líder, sino que hay grandes figuras en el equipo y estamos cubiertos en cada una de las carreras. Buenas sensaciones, decimos. Imagino que la respuesta es bien, pero ¿cómo llega el equipo de cara al Tour de Francia? Bien, la verdad que lleva bien, llega motivado, sobre todo con el crescendo en cuanto a la condición física. Hemos querido, sobre todo el equipo del Tour, hacer un campo de entrenamiento un poco más tarde quizás que el que hemos hecho con el resto, para que lleguen en óptimas condiciones al Tour de Francia y no quizás demasiado fuerte al principio. Y bueno, pues el ejemplo de Tadei o de Fórmulo, que han llegado bien a la Dauphine, pero cada día había todavía un puntito más. Yo creo que eso es lo primordial, intentar tener todavía margen de mejora para que el Tour no se haga duro, sobre todo la tercera semana. Precisamente por eso te iba a preguntar, o te iba a preguntar por nombres propios, precisamente por Tadei Poyacar, que es uno de los grandes nombres del Tour, pero precisamente por eso te iba a preguntar. Imagino que entre los equipos, sobre todo entre los directores, queréis trabajar y estaréis trabajando bastante el tema de la tercera semana, porque vamos a llegar con un mes prácticamente de competición al Tour y la tercera semana puede haber mucha incertidumbre y puede haber muchas explosiones no deseadas por la falta de competición y quizás por entregarse demasiado antes de la cuenta. Sí, a veces cuando te rompes los escamas de entrenamiento, de competición, de cambios de ritmo, es complicado llegar y acertar cuando no has hecho ningún año este tipo de planning, y sobre todo un Tour de Francia típico, donde cambien las fechas, posiblemente cambie el clima, y que no ha habido, digamos, un calendario muy activo antes de. Entonces sí que va a ser diferente, sí que va a haber alguna, más que explosiones, posiblemente rendimientos más altos y picos más bajos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso corresponde a la pandemia, corresponde a la inactividad deportiva, sobre todo de competición. Bueno, decía que te iba a preguntar por Tade Poyacar, en principio será vuestro líder... Pogacha, Pogacha. Eso, reconozco que es uno de los nombres que más me cuesta pronunciar. Decía que en principio será vuestro líder, un chico muy joven, me lo decías también en una entrevista anterior, decidimos llevarle el año pasado a la vuelta, pero sin, bueno, por no acumularle muchos viajes, es más que por lo que pudiera hacer la vuelta. Bueno, ya ha demostrado el año pasado que puede hacer el podio, chico muy joven, pero que ya ha demostrado que puede hacer grandes cosas. Estamos en la misma línea, en la misma página, en el sentido que queremos darle confianza y quitarle presión. Queremos, pretendemos que Fabiaru sea un poco un referente en cuanto a la responsabilidad deportiva. Somos conscientes que el año pasado hicimos lo mismo en la Vuelta a España y Tadei tuvo un nivel espectacular. Entonces, no vamos a intentar esconderle porque no se le puede esconder a alguien que tiene destacadas actuaciones, ¿no? Y que en estos momentos no es ninguna sorpresa y que Carrera Carrera está demostrando que es uno de los mejores a nivel mundial. Entonces, queremos seguir en esa línea, sabedores y que los rivales le cojan, sabedores que no podemos tapar por con un dedo, y a un Fabiaru que realmente en este turno coge un poco el día a día ese ritmo de competición que sabemos que lo ha conseguido tener. Vamos a ver cuál es su nivel, ¿no? Yo creo que es un poco la expectativa que tenemos todos, ver un poco el nivel de Fabiaru. Precisamente te iba a preguntar ahora por Fabiaru, pero ya me has respondido, y era pues eso, ¿no? Un poquito, a ver, hasta dónde vamos a poder verte del italiano, que esperamos recuperar la mejor versión del ciclista italiano porque es uno de los corredores que yo creo más espectáculo da. Otro corredor que nos ha dado un chute de optimismo, por lo menos a mí, yo creo que al aficionado español también, David de la Cruz, le vimos muy cerca de ganar en esa cuarta etapa de Auciné, ¿cómo llega el catalán? Bueno, yo creo que llega con las expectativas que hemos depositado en él, en que recupere la motivación, que recupere ese golpe de verdad, que tiene un motor impresionante, tiene una cabeza realmente bien, bien, bien amueblada, sabe lo que quiere, sabe sus ventajas, también sabe sus límites, y ayudamos para que, a darle ese cariño que necesita, y sobre todo esa confianza en cuanto a hablar claro con él, ¿no? Bueno, pretendemos que en el Tour sea un corredor importante para el equipo, y pretendemos que la Vuelta sea un corredor importante para sí mismo, y evidentemente para el equipo. Entonces queremos que tenga esa doble virtud que tienen los grandes corredores, que saben cuando tienen que ser importantes para otro compañero, y saben cuando tienen que ser importantes para sí mismo. Yo creo que David de la Cruz tiene muy claro ese rol, y me lo he demostrado, que lo hemos hablado, y ahora que tengo un gran feeling en que va a hacer un Grand Tour. Tres últimas que te hago, dos sobre los rivales, pero empiezo por en líneas generales el Tour de Francia, el recorrido. Sí que es cierto, bueno, la carrera empieza ya con etapas importantes, prácticamente desde el primer día, aunque para la general seguramente las importantes lleguen un poquito más adelante, pero etapas duras ya desde el principio. Sí que es cierto que solo hay un día que se sobrepasan los 200 kilómetros, sí que hay días que se arrozan esos 200 con varios días de 190, tampoco hay días totalmente llanos. ¿Cómo ves el recorrido? Un recorrido quizás un poquito diferente a lo que nos tiene habituado el Tour en los últimos años. Bueno, yo creo que es un recorrido quizás que no empieza con prólogo, que no empieza por equipos, un recorrido donde la primera etapa se presuma de sprint, pero quizás yo creo que es un poquito más dura que un sprint masivo, por lo menos de todos los corredores, donde, como bien dices, la primera semana se convierte en un poquito más exigente, y donde, como bien has empezado la entrevista diciendo que puede haber alguna sorpresa por rendimientos o por picos excesivos a veces para bien y a veces para mal. Entonces, yo creo que la primera semana puede abrir muchas expectativas a corredores que realmente tenían otra mira en el Tour, pero creo que va a ser un Tour muy abierto. Y en cuanto a los rivales, yo creo que hay dos equipos que destacan, Jumbo Visma y el Team Ineos, te pregunto por el Jumbo Visma, por la tele parece que asustaba mucho, ¿asusta tanto o, bueno, las cartas que se han descubierto ahora son unas, pero hay que ver las cartas en el Tour que son las importantes? Es obvio que Jumbo tiene un nivel en estos momentos incluso por encima de Ineos, ¿no? Cuando están prácticamente jugando un poco en el mismo factor, digamos, de trabajo o por lo menos de dinámica en cuanto a la práctica, ¿no? Poner a dos, tres, cuatro jugadores al 100% para ir eliminando a los rivales, ¿no? Yo creo que están, digamos, pagando ines un poco con la misma moneda que ellos han utilizado, con corredores que en estos momentos quizás tengan un puntito más. Pero, bueno, hemos hablado de lo que hemos visto en el Dauphiné, es una carrera, no es el Tour, y el Tour cambia todo. Yo creo que podemos ver un Tour de Francia similar, pero posiblemente muchos días diferentes. Entonces, vamos a ver esos días que sean diferentes y vamos a intentar estar a la altura de las circunstancias porque nosotros también vamos con un equipo importante. Y precisamente la última era respecto al equipo Ineos. Precisamente un poco lo que decías, ¿no? En el Dauphiné, bueno, pues no les hemos visto quizás a nivel de otros años. No van a ir ni Chris Brown ni Geraint Thomas. Yo creo que es un poco la gran sorpresa de que en el equipo británico no haya ninguno de los dos británicos. Pero yo soy de los que piensan que lo mismo que te decía antes, que las cartas importantes llegan en el Tour y que seguro que están trabajando, como lo estáis haciendo todos, para llegar al Tour al nivel de forma óptimo. ¿Crees que llegarán como dos años o les va a faltar ahí un puntito? Bueno, no sé si les va a faltar un puntito o no. Lo que sí sé es que, como veis, se han hecho cambios de última hora posiblemente para coordinar y reorganizar el equipo. En principio parece ser que Chris Brown era indiscutible si lo hablamos hace no mucho tiempo y al ganar de cuatro ediciones de Interfrancia no va a estar tan siquiera ni en la salida. El ganador hace dos años que era Tomás, tampoco capaz que lo tenían ubicado y destinado para fronte al Giro Italia, pues ahora va a hacer el Tour. Entonces creo que han reequilibrado el equipo con dos veces sumamente importantes, sobre todo a nivel de peso, por lo menos de experiencia y de méritos adquiridos en esa propia carrera. Entre los dos se han ganado cuatro tours de los últimos, cinco tours de los últimos seis. Está claro que han apostado por Bernal y que puede ser que esa pelea o esa, digamos, entrevistas o encuentros dialécticos que han tenido pues se haya podido pasar factura para que realmente hayan tomado esta decisión. Es una opinión, no digo que sea así, simplemente que apartar a los corredores con cinco tours de los últimos seis llama la atención, obvio. Pues muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Muchísima suerte de cara al Tour de Francia, sobre todo con el nuestro, con David de la Cruz, que sobre todo el otro día nos dio, por lo menos a mí, y yo creo que a muchos aficionados, un chute de optimismo de ver que recuperábamos un poquito, ¿no?, a David. Así que lo he dicho. Muchísimas gracias, muchísima suerte de cara al Tour y nada, un abrazo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Adrián. Un abrazo a vosotros. Hasta luego.